Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas De la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos con vos Y en vez de despedirnos Corre de coches y con llanto Y yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos conmigo Y en vez de despedirnos Corre de coches y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Quiero que seas feliz, feliz, feliz Quiero que seas feliz, 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 feliz Y en vez de despedirnos Quiero que seas feliz, feliz, feliz